Suspendido en un tal vez Que nunca se llegó Nada podemos cambiar Lo nuestro así quedó Decidimos darnos tiempo Mas no terminar Porque habría de imaginar Que alguien pondría sin mi lugar Pero voy a rezar Que él comprenda tu forma de actuar Y que todo lo que tú deseas En un hombre En él puedas hallar Que no sepa mirar Mas allá de tu aspecto carnal Y que acepte vivir Enredado entre promesas Que nunca cumplirás Y si mas nunca Decides volver Junto a mi Sería perfecto Al fin que siempre Quise verte feliz Decidimos darnos tiempo Mas no terminar Porque habría de imaginar Que alguien pondría sin mi lugar Pero voy a rezar Que él comprenda tu forma de actuar Y que todo lo que tú deseas En un hombre Que en él puedas hallar Que no sepa mirar Mas allá de tu aspecto carnal Y que acepte vivir Enredado entre promesas Que nunca cumplirás Y si mas nunca Decides volver Junto a mi Sería perfecto Yo al fin que siempre Quise verte feliz Solo al fin que siempre Enredado entre promesas Subtitulaya